¿Qué tal Agustina? ¿Cómo estás? Buen día, así es como decís vos, ya rige por supuesto el incremento del transporte público de pasajeros aquí en Córdoba capital, con una diferencia importante, estamos hablando de que pasó de costar de 240 pesos a 340, esos son 100 pesos en términos monetarios, pero en términos de porcentaje 41,67% que tienen que pagar los cordobeses ya de obviamente de un día para el otro, no para poder moverse dentro de la ciudad. Sí, estamos de hecho en una de las paradas del colectivo, mira, nunca es garantía de que pueda llegar a ser el último Agustina, pero vamos a preguntarle a la gente, digo, ¿cómo le va señora? Buen día. No. Bueno, bueno, no se anima a hablar acá, vamos a preguntar acá a la gente, ahí justo acaba de llegar, ¿qué tal señor? ¿Cómo le va? Buen día, estamos en vivo, ¿cómo ha tomado el aumento del colectivo? Malo, malo. Es mucho dinero más que se tiene que invertir, ¿no? Sí. Bueno, ahí está subiendo el hombre, justo acaba de subir. Ahí están, bueno, consultando, bueno, se acaban de subir todos chicos, pero obviamente esto es un golpe al bolsillo porque estamos hablando de que tienen que destinar antes, cuando valía 240 pesos, de 480, ahora a 680 pesos, son 200 pesos más y teniendo en cuenta de que, claro Agustina, aparte hay que tener en cuenta una cosa, Córdoba, capital, tiene uno de los ejidos más grandes del país, es el ejido más grande del país, entonces aquí las distancias son realmente muy, pero muy grandes, lo que hace que muchas veces la gente tenga que tomar más de dos colectivos por día, para ir y para volver a casa, entonces esto obviamente que afecta muchísimo el bolsillo, ¿no? De cada uno. Claro. Claro, y dejame decirte que, bueno, más allá del transporte público, todo lo que tiene que ver con las líneas de colectivos, lo que también aumentó es el taxi y remis. En este caso, la bajada de bandera se mantiene en 755 pesos, pero el incremento en cada una de las fichas tuvo un alza del 50%, estamos hablando de que ahora la ficha está en 53 pesos para los taxis y 50 pesos para los remises. Gracias, Agustina, a vos.